I ain't doing much, take a step back, cause it's L.E. S.E.C.P.A. Good boy! Jackie Narra es la princesa azteca. Les pido su atención por favor un segundo. Jackie Narra le ha dado a México una gran cantidad de emociones. Jackie Narra es la primera mujer en representar el Consejo Mundial de Boxeo como campeona. Y Jackie acaba de dar una gran exhibición ante su rival y ahora amiga, la Barbie Juárez. Le quiero pedir a la Barbie Juárez que venga aquí al escenario y a Ana María Torres que también vengan al escenario para compartir con Jackie este premio que le da el Consejo Mundial de Boxeo. Mientras vienen al escenario les quiero pedir a mi guardaespaldas, o secas, que me acompañen acá por favor también. Un aplauso para los secas por favor. Está la Barbie por ahí, Ana María. Hace dos semanas, Ana María y la Barbie nos dieron una exhibición de lo que es la grandeza del museo. Diez ramos, con todo el corazón. Bueno, aquí está Mariana. Yo quisiera pedirle a la Barbie Juárez que le haga entrega de este trofeo a su ahora amiga de por vida, Jackie Nava. Gracias. por salir adelante, por cumplir nuestros sueños y pues bueno, enhorabuena se tocó y felicidades felicidades bravo gracias muy buenas noches a todos, muchas gracias muchas gracias por este reconocimiento agradecida siempre, siempre con el Consejo Mundial de Boxeo por apoyarnos a nosotros como mujeres siempre apoyarnos dentro de este deporte como primer campeona del Consejo Mundial de Boxeo siempre, siempre agradecida y pues seguimos haciendo huellas seguimos trabajando todas las mujeres que están trabajando en el museo, todas las mujeres boxeadoras, siguen haciendo su historia, parte de su historia así que felicidades a todas Mariana, ya va a hablar que se dio ese 30 de octubre y creo que todavía hoy queda grabante ya grabante y creo que todavía tenemos mucho que dar a la negocio, muchas gracias Mauricio, felicidades por esta porque no es tan bonita y pues aquí estamos y bien, 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 trabajo gracias saludos a todos buenas noches, provecho muy buenas noches, mi nombre es Josepa soy el bajador del Consejo Mundial de Boxeo y me da muchísimo gusto conocerlos a todos estoy aquí para poder ayudar y poder mover a todos a la gente de Boxeo y mucho gusto de poder conocerlas a los muchísimas gracias gracias muy buenas noches y mucho gusto a todos muchas gracias 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 ¡Vamos! 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 So, there you have it. Another great video, for ESNUD. For ESNUD reporting.com, I'm Eleosecback reporting. And you can follow me on twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Eleosecback.